Que es lo que, que es lo que tu quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen no me velen Andamos en el baile parqueo pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo velen Super Saiyan Blue Cinco jones que hablan de mi se hablaron de Jesús No comparas mi hijo guay con tu gama blue En la disco de Vino Blue No te voy a dar luz Mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablan de mi se hablaron de Jesús No comparas mi hijo guay con tu gama blue En la disco de Vino Blue No te voy a dar luz Mucho Jimmy Choo Las prendas amarillas que van como Pikachu Per ciento me vira o el palo le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donalaren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma ética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita en DR, chivirica El flow es mexicano porque me ven y me pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen no me velen Le mando en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Qué, 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 tú dices bicho perro En PR con la gliss y me disco ando con el fierro El que esté por debajo al agua es un cuero al encierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Maman el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Ja, 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 ja Que es lo que, que es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andaman el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ay, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Chu Las prendas amarillas acaban como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobre en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de dos malaren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Hey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y les pica Le mando un fuletazo y pa' la iglesia como el sica Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Hey, chécate Hey, 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 tú dices bicho perro En PR con la iglesia y me disco ando con el fierro El que esté por la vaga, la vancora, lo entierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mijo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Hey, uh, mucho marido y la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Jajajaja ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mijo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Hey, uh, mucho gorilla blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mijo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Chu Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Per ciento me virao' el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Hey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el Zika Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Me llaman el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy a viendo blue, no te voy a dar luz Hey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy a viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Hey, chécate ¿Qué, tú dices bicho perro? En PR con la gliss y me discuando con el fierro El que esté por la vago al agua es un coral en hierro Y copiarnos a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Amamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi jojo guay con tu gama blue En la disco voy a viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uu Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi jojo guay con tu gama blue Qué es lo que? Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi jojo guay con tu gama blue En la disco voy a viendo blue No te voy a dar luz, ey, uh Mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No comparemigo white con tu gama blue Es la disco de bien la blue No te voy a dar luz, ah Chu, mucho Jimmy Chu Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virao el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Omar Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética Hasta mi puta yo la mando pa' la misma estética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres, estadí en hoteles Que me cremen, no me velen Me llaman el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco voy a viendo blue No te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, tú dices bicho perro En PR con la glisse me disco ando con el fierro El que esté por la vaga, la guan cuora lo entierro Y copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres, estadí en hoteles Que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Ey, 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 ey Si no como 10 putas ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco voy a viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho amor y la bruja Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco voy a viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Ey, uh Ey, 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 ey! Qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes, en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como 10 putas ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compare mi off-white con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Mucho Gorilla Blue, sin cojones que hablen de mí Se hablaron de Jesús No compare mi off-white con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Mucho Jimmy Choo, la prenda de amarilla cabrón como Pikachu Per ciento me vira o el palo le doy cola en flu Lo que factura tu company no cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Don Malaren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Uh, culo no chiquitita en PR, bellaquita en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y les pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia comer zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen no me velen Le mando en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue No te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen no me velen Le mando en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Pregúntale a tu mai si yo soy tu pai Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Ja 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 Que es lo que, que es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cinco jóvenes que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compares mi off-white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Mucho Gorilla Blue Cinco jóvenes que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compares mi off-white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Mucho Jimmy Choo Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company, lo cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de dos malares y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby sibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh, culonas chiquititas en PR, bellaquitas en DR, chivirica El flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fuletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres, estadía en hoteles que me cremen, no me velen Me llaman en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco que viene a blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco que viene a blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate ¿Qué es lo que tú dices, bicho perro? En PR con la gliss y me discuando con el fierro El que esté por debajo del agua es un cuero al entierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Amamos en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelan Si no como 10 putas ya todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco que viene a blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Chavos y adiós Chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelan Tengo como 10 putas ya todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco que viene a blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco que viene a blue No te voy a dar luz Ah, chú, mucho Jimmy Chú Las prendas amarillas cabrón como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh, culona chiquitita en PR, bellaquita en DR, chivirica El flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el sica Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Allen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho body la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, tú dices bicho perro En PR con la gliss y me disco ando con el fierro El que esté por la baba, la voy a un cuero al infierro Y copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Allen Super Saiyan Blue, sin cojones que hablan de mí Se hablaron de Jesús No comparen mi joven white con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh Mucho amor y la blue, sin cojones que hablan de mí Mira, pregúntale a tu mai si yo soy tu pai Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Ja, 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 ja Que es lo que, que es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Allen Super Saiyan Blue, sin cojones que hablan de mí Se hablaron de Jesús, no comparen mi joven white Con tu gama blue, en la disco bebiendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho gorila blue, sin cojones que hablan de mí Se hablaron de Jesús, no comparen mi joven white Con tu gama blue, en la disco bebiendo blue No te voy a dar luz Ah Chu Mucho Jimmy Chu Las prendas amarillas cabrón como Pikachu Per ciento me virao el palo le doy cola en flu Lo que factura tu company lo cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de dos malares y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh Culonas chiquititas en PR, bellaquitas en DR, chivirica El flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el Zika Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Le mando en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh Mucho gorila blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablo míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, tú dices bicho perro En PR con la crisis me discuando con el fierro El que esté por la baba, la buena cuara lo entierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Las mamas en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Que no como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh Mucho amor y la blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh Mucho gorila blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ah, chú Mucho Jimmy Chú Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Per ciento me vira o el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company, lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh Culonas chiquititas en PR Bellaquitas en DR, chivirica Mi flow es mexicano, pa' que me ven y despica Le mando un fuletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compareme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho body la blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compareme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue No te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo Si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablo míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, tú dices bicho perro En PGR con la glisse me discuando con el fierro El que esté por la baba, la buena un cora lo entierro Y copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Las mamas en el bar de parqueo, pa' que el carro velan Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compareme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue Yo te voy a dar luz Ey, uh Mucho body la blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Ja, 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 ja ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Andamos en el bar de parqueo, pa' que el carro velan Tengo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compareme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue Yo te voy a dar luz Ey, uh Mucho body la blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compareme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue Yo te voy a dar luz Ah, chu Mucho Jimmy Choo Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flow Lo que factura tu company, lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donalaren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh Culo no chiquititas en PR, bellaquitas en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como diez putas y a todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco de Vienna Blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco de Vienna Blue No te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo Si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate ¿Qué es lo que tú dices, bicho perro? En PR con la gliss y me disco ando con el fierro El que esté por debajo del agua en un cora lo entierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Las mamas en el baile, parqueo, pa' que el carro velan Y no como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco de Vienna Blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Chau yirtیکos Yo soy pant wallpaper Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velan Andame en el baile parqueo, pa' que el carro velan Tengo como 10 putas y a todas les digo Alan Super Saiyan Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Chu Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virao el palo, le doy cola en flow Lo que factura tu company lo cobra en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el sica Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Alan, super soy en blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi joven white con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho body la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi joven white con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, tú dices bicho perro En PR con la glisse y me disco ando con el fierro El que esté por la vaga, la voy a un cuero al infierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que Qué es lo que tú quieres, tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Amamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Alan Super Saiyan Blue, sin cojones que hablan de mí Se hablaron de Jesús No compárenme yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh Mucho amor y la blue, sin cojones que hablan de mí Pera, pregúntale a tu mai si yo soy tu pai Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Chau, ya lo que Qué es lo que Qué es lo que tú quieres, tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Amamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Alan Super Saiyan Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compare mi off-white con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compare mi off-white con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Mucho Jimmy Choo La prenda de amarilla, cabrón como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flow Lo que factura tu company no cobre en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de dos malaren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A to' mi puta yo la mando pa' la misma estética Uh, culo no chiquitita en PR, bellaquita en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y le pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el sica Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate ¿Qué es lo que tú dices, bicho perro? En PR con la iglesia me discuando con el fierro El que te pone abajo, el agua en cuera lo entierro El copiano a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que al carro vuelen Si no como 10 putas ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho marido y la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho marido y la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Choo Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company, lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma y te diga Ey, uh, culonas chiquititas en PR Bellaquitas en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y les pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el Zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo guay con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho body la blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo guay con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí le hay miedo si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Ey, 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 tú dices bicho perro En PR con la glicie me discuando con el fierro El que esté por debajo del agua es un cuero al infierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que? Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Las mamas en el bar de parqueo, pa' que el carro vuelan Y no como 10 putas ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo guay con tu gama blue En la disco bebiendo blue, no te voy a dar luz Ey, uu Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo guay con tu gama blue Y no como 10 putas ya todas les digo helen Que lo que? Que lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Andame en el bar de parqueo, pa' que el carro vuelen Tengo como 10 putas ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo guay con tu gama blue Gama blue, en la disco baby en la blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No comparemigo, white, con tu gama blue En la disco baby en la blue No te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Choo Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company, lo cobra en YouTube Los códigos son éticas Ustedes son mi réplica Estrella de dos malares y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y le pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el zika Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen No me velan No me amen el baile pa' el quejo pa' que el carro velan Tengo como diez putas y a todas les digo velan Super Saiyan Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo, guay, con tu gama blue En la disco bebiendo blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo, guay, con tu gama No compárenme, yo, guay, con tu gama Go laalfera band, yo, guay, con tu gama No compárenme, yo, guay, con tu gama I y B졌 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Ay, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres, estadía en hoteles Que me cremen, no me velen Andamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Eh, eh, tú dices bicho perro En PR con la gliss y me disco ando con el fierro El que esté por la vaga, la guancora lo entierro Y copiarnos a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Amamos en el bar de parqueo, pa' que el carro vuelen Digo como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco voy viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh Mucho amor y la blue Sin cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Oh yeah, no Que es lo que tú quieres? Tengo chavos y mujeres Estadí en hoteles que me cremen, no me velen Andame en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cinco jones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablen de mí, se hablaron de Jesús No compárenme, yo guay, con tu gama blue En la disco de Vietnam Blue, no te voy a dar luz Ah, chú, mucho Jimmy Chú Las prendas amarillas, cabrón, como Pikachu Por ciento me virago el palo, le doy cola en flu Lo que factura tu company, lo cobre en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby sibernética A todas mis putas yo la mando pa' la misma estética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica El flow es mexicano porque me ven y le pica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el Zika Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Me llaman el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Allen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diablos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Que, tú dices, bicho perro En PR con la iglesia, me discuando con el fierro El que esté por debajo del agua, en cora lo entierro Copiando a nosotros, siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles, que me cremen, no me velen Amamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Si no como 10 putas, ya todas les digo helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Chá Sang Dus울 Estamos en el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Alan Super Saiyan Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cinco jones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No comparen mi hijo white con tu gama blue En la disco baby en la blue, no te voy a dar luz Ah, chu, mucho Jimmy Chu La prenda de amarilla, cabrón, como Pikachu Per ciento me virao' el palo, le doy cola en flow Lo que factura tu company lo cobro en YouTube Los códigos son éticas, ustedes son mi réplica Estrella de Donald Laren y tu gato en el técnica Exótica, riquísima, mi baby cibernética A todas mis putas yo las mando pa' la misma estética Ey, uh, culo no chiquitita En PR, bellaquita, en DR, chivirica Mi flow es mexicano porque me ven y despica Le mando un fulletazo y pa' la iglesia como el sica Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Me llaman el baile, parqueo, pa' que el carro velen Tengo como diez putas y a todas les digo Allen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue, no te voy a dar luz Cabrón, aquí no hay miedo, si se meten en el medio El paso no le cedo Los diálogos míos se montan y yo nunca me quedo Ustedes me maman el bicho como que Ey, chécate Que tú dices, bicho perro En PR con la gliss y me discuando con el fierro El que esté por debajo al agua en un cuero al encierro Copiando a nosotros siempre va a ser un error Error Ey, qué es lo que, qué es lo que tú quieres Tengo chavos y mujeres Estadíes en hoteles que me cremen, no me velen Amamos en el bar de parqueo, pa' que el carro velen Y no como 10 putas y a todas les digo Helen Super Saiyan Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús No compárenme y yo, guay, con tu gama blue En la disco voy viendo blue No te voy a dar luz Ey, uh, mucho Gorilla Blue Cien cojones que hablan de mí, se hablaron de Jesús Y acuérdate que tú no me ganas ni en canica Oh, que eswww Oh, ymate Esse любó, aquí es lo que te pregun workforce Oh, ya, es lo que te da luz Ah, ya, es lo que te da luz Oh, ya, es lo que te da luz Ay, estás tотивas одной, no me imaginas la luz Oh, ya, es lo que te da luz Ah, si te da luz Oh, ya, es lo que te da luz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!